Hola, bienvenido a la materia análisis de MIPES. Mi nombre es Santos Tito Avalos Navia, soy de profesión, licenciado en Administración de Empresas y tengo una amplia experiencia en el ámbito profesional. Para mayor información te dejo mis redes de contactos para que puedas ampliar los conocimientos sobre mi perfil profesional. El objetivo de esta materia es desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar, comprender las características particulares de las micros y pequeñas empresas, principalmente en Bolivia, con el fin de evaluar su situación interna y externa, identificar los factores que influyen en su éxito y fracaso y desde una perspectiva administrativa. El contenido que desarrollaremos en esta materia están divididos en siete temas. El primero, Introducción al Análisis de las MIPES. El segundo, Legislación de las MIPES. El tercero, Organización y Formas de Conducción de las MIPES. El cuarto, Finanza de las MIPES. El quinto, Sistemas de Producción y Ventas. El sexto, Matriz Foda. Y el séptimo, Planificación para el Desarrollo de las MIPES. En cuanto a la metodología, será una metodología práctica donde haremos énfasis en el aprendizaje activo. De acuerdo a la metodología de la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho, utilizaremos el aprendizaje basado en competencias. De igual manera, aplicaremos el aprendizaje activo en las diferentes actividades y, por último, complementaremos con el aprendizaje basado en retos, particularmente con cursos complementarios a la materia. Como soporte digital, utilizaremos la plataforma Moodle. También usaremos los materiales digitales en línea. Entre las actividades más importantes que desarrollaremos en la materia están los trabajos de investigación, trabajos y dinámicas que se realicen después de cada tema, la revisión de casos prácticos, conferencias virtuales complementarias y retos de aprendizaje que desarrollaremos en el semestre. En cuanto a talleres y conferencias complementarios, tenemos mi proyecto de vida, herramientas digitales, planificación y gestión del tiempo y cursos, talleres virtuales relacionados a la temática que abordaremos en la materia. En cuanto a la metodología de calificación, se tienen los siguientes porcentajes. Actividades 20%, Tarea y trabajos externos 15%, Evaluación parcial 30%, Proyecto final, que es un análisis de una MIPE, 35%. Sumado sería el 100% de la calificación. Adicionalmente, daremos 10% a aquellas personas que participen de forma activa en talleres y cursos complementarios. Los requisitos de esta materia son básicamente ganas de aprender, compromiso y dedicación a la materia, contar con un correo electrónico y un dispositivo. En cuanto a la bibliografía, utilizaremos estos cuatro libros, los cuales están disponibles en la plataforma. Simplemente desearte suerte y espero que todo lo que puedas aprender en esta materia te sirva. Recuerda que el sacrificio de hoy es el éxito del mañana. Muchas gracias y nos vemos en clase. Chau, chau.